Buenas tardes, esta tarde tenemos el gusto de tener con nosotros a Rafael Tuertas, que está mal en habitaciones, Huertas. Rafael es doctor en medicina, es profesor en investigación y trabaja en el Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia del SESIC. Es también presidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Nosotros queríamos que Rafa, que te mencione así, que estuviese aquí porque consideramos que era la persona más indicada para trasladarnos una serie de información que dado el carácter que está tomando todo el activismo sobre la memoria histórica, yo creo que el CAO, en su compromiso con la ciencia, con el conocimiento, con la cultura, pues no podía quedar atrás en esta aportación. Una aportación que, como digo, es importante en el sentido que nosotros pensamos que nuestra deuda o nuestro reconocimiento a la memoria de las víctimas del franquismo tiene que trascender, además del reconocimiento a todas las personas que con heroicidad murieron, dieron su vida y que también sufrieron todo lo que significó el fascismo franquista, pues también hubo muchos españoles y muchos ciudadanos de aquella época, muchos republicanos, comprometidos en proyectos que podían haber significado cambios fundamentales para la sociedad española y cambios que hubieran desde luego trascendido a la propia sociedad española y para aquellos que venimos de Latinoamérica hubiesen podido significar modelos importantes. Yo creo que esos intentos, esas propuestas que finalmente se frustraron con la dictadura franquista, pues no pudieron desarrollarse y realmente salí en ese truncamiento, en esa fractura, en ese despropósito que significó, en ese despropósito que significó, en esa masacre, en ese exterminio que significó el franquismo, pues aparte de todas las muertes de todas las personas, es que también murieron todos esos proyectos, todas esas esperanzadoras propuestas de transformación social que se vislumbraron, que se proyectaron, que se esbozaron en la República, en la República y en la República. Nosotros por eso pensamos que además de todo lo que significa recordar a aquellas personas que tuvieron su vida a esa lucha contra el fascismo, pues estos proyectos, estas ideas también tenían que ser recordadas. Que somos, digamos, somos personas que desarrollamos proyectos con objetividad y con la pretensión científica de poder abordarlos y entonces esa es la idea, que podamos trasladar esa información con suficiente objetividad para que podamos valorar hasta qué punto esos proyectos, esas propuestas, pues tenían un fundamento y tenían un futuro, un futuro que como digo fue truncado con el fascismo. Bien, yo no quiero extenderme más, le doy la palabra a Rafael Huertas y una vez más agradecerle su presencia. Yo primero naturalmente quiero agradecer muy sinceramente a la organización por haber contado conmigo para participar en este ciclo sobre la memoria. Un ciclo además que iría con un tema que, como acaba de explicar Sandra, tiene que ver con uno de los logros, o uno de los intentos al menos, de, 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 de establecer un derecho a la salud, eh, que fue en buena medida cercenado por el golpe militar franquista en la Constitución Europea. Eh, quería hacer dos consideraciones previas antes de entrar en materia. Una, naturalmente, eh, bueno, yo no voy a hablar de cuestiones técnicas, eh, científico-técnicas en el ámbito de la medicina, sino fundamentalmente voy a hablar de políticas de salud. Y naturalmente las políticas de salud están, en la época de la República y después y antes, en en cualquier momento, atravesadas por las políticas económicas, por las políticas sociales, en fin, en definitiva, por la estructura socio-económica de la sociedad que consideremos, eh. En segundo lugar, una, una, o sea, la verdad que quiero hacer, y quiero que se me entienda bien, en fin, yo soy republicano de nacimiento, pero, eh, evidentemente la, eh, pienso que la Segunda República Española en buena medida ha sido idealizada, eh, a veces con exceso, eh. Naturalmente no voy a discutir la enorme fuerza sin simbólica que tiene la República a la hora de reivindicar, eh, una cultura izquierda, de reivindicar, eh, en fin, los derechos, eh, los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho a la salud, etcétera, etcétera. Pero, eh, también creo que hay que tener en cuenta que la Segunda República Española fue una república burguesa, eh, que tuvo altibajos, que tuvo luces, que tuvo sombras, que tuvo épocas muy concretas, ¿eh? Bueno, en muchas, muchas ocasiones se habla de la república como un todo, y, bueno, eh, la república tuvo un primer bienio repubblicano-socialista, otro bienio, eh, un bienio cedista, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, el Frente Popular, etcétera. Con lo cual, bueno, esto es lo que también, de alguna manera, vamos a ir, vamos a ir, esa fuerza simbólica enorme que tiene la república y esa idealización, en buena medida, que, eh, que, eh, que la república también conlleva, eh, tiene que ver, obviamente y fundamentalmente con lo que vino después, ¿no? Con la puntalidad, con la que la república terminó y con la dictadura posterior, ¿no? De manera que en cualquier etapa histórica que consideremos hay que considerar un antes y un después. El después, ya lo sabemos, fue el franquismo, pero antes de entrar lleno a la república sí me gustaría hacer una pequeña alusión a lo que había antes, antes de la república. Eh, antes de la república naturalmente estaba, como todos ustedes saben, la dictadura de Primo Rivera y antes de la dictadura de Primo Rivera la restauración y fundamentalmente la, eh, la llamada, eh, crisis, eh, final de la, de la restauración. La crisis final de la restauración, que los historiadores, eh, más o menos, los historiadores generales, los historiadores políticos, establecen entre 1917 y 1923, que es cuando llega la dictadura de Primo, eh, yo he elegido tres, en fin, por contextualizar un poco las cosas, he elegido, eh, tres, eh, sucesos, eh, importantes. Uno, la huelga general de 1917, que en 1917 es la revolución soviética, pero es también el año de la, de la primera huelga general, eh, convoca en España. Eh, la guerra de Marruecos y, en el ámbito sanitario, la epidemia de gripe de 1918-19. La huelga general, convocada tanto por prote como por cementerio, fue reprimida con cierta, con cierta, con cierta empresa. La guerra de Marruecos, que es una guerra colonial, muchas ocasiones, o, muchas, pensamos que el imperio español, o que la, el, el modelo colonial español termina en el año 98, en el 1898, con la prenda, se dice, de las últimas colonias, Puerto Rico, Cuba y Filipinas, pero a veces nos olvidamos que durante el siglo XX, eh, España, eh, tiene un modelo colonial importante en las colonias, eh, africanas. Y aunque el modelo colonial lineal, por ejemplo, y el marroquí son, son diferentes, realmente la guerra de Marruecos marca durante toda esta época, eh, de manera importante. ¿Por qué? Porque, eh, son muchos los muertos, eh, que son hijos del proletariado, del campesinado, entre otras cosas, los que van a morir a, a, a Marruecos. Y eso va a crear también una, un, un, un imaginario proletivo, una serie de, de problemas, eh, importantes. Y junto a ello, aparece en 1918-19, como digo, la epidemia. Una epidemia en esta gráfica, eh, no sé si se ve muy bien, pero, eh, aquí, este pico enorme, ¿no? Este pico hace que, eh, en 1918-19 se producen dos brotes epidémicos que producen una enorme mortalidad, una enorme mortalidad y que, además, la gripe, la gripe española, se prepararían las películas americanas, incluso se habla de la gripe española, la gripe española, que surge en España, se convierte en una gran pandemia, eh, es decir, eh, se convierte en una epidemia, eh, a nivel de todo, una epidemia globalizada, digamos, y, eh, eso produce, eh, problemas importantes, por ejemplo, esto es una fotografía en el año 98 de un hospital de emergencia en Kansas, eh, es decir, el problema de la gripe y la epidemia que supuso la gripe en ese momento fue muy importante. En España produjo una mortalidad muy grande y, de manera importante, aunque las condiciones sanitarias del país eran complicadas, eran muy, muy deficientes y los problemas fundamentales de salud pública del país eran la tuberculosis, la mortalidad por tuberculosis y la mortalidad infantil, eh, esos son los dos grandes problemas de salud pública que hay en España durante mucho tiempo, eh, realmente la epidemia, eh, la enfermedad catastrófica y al producir un pico tan enorme de morir, de mortalidad, hace que, de alguna manera, la opinión pública se sensibilice de que la estructura sanitaria española es un desastre, eh, y así vamos a encontrar, por ejemplo, en el cuadro azul he seleccionado un par de frases, eh, por ejemplo, que están extraídas de revistas sanitarias de la época, eh, por ejemplo, se habla del fracaso absoluto de nuestra administración sanitaria, estamos en un abandono sanitario, los políticos no se han ocupado con la detención de las cuestiones sanitarias, o incluso en alguna ocasión se habla de la necesidad, y fijaros, la, 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 la palabra de una dictadura sanitaria, eh, que de alguna manera está preparando o está creando el caldo de cultivo para la dictadura del primo que va a llegar a la Un recuadro rojo, y fijaros, el cambio de, el cambio del discurso, eh, es un texto, eh, que he elegido de una revista obrera, eh, higienizar la población y especialmente la de los barrios obreros, construir al cantarillado, saliar las viviendas, fomentar la construcción de las casas baratas e higiénicas y procuraron los acaparadores, no realicen un negocio criminal a costa del hambre. Es decir, esto que no está haciendo alusión a la epidemia de gripe, está haciendo alusión a las condiciones sanitarias de la población obrera, está publicado precisamente en el año 1918, es decir, coincidiendo con la epidemia de gripe y coincidiendo, pues como digo, con esa importancia que la opinión pública tiene la epidemia. Llega la dictadura en el año 1923 y la dictadura del primo, bueno, como todas las dictaduras, pretenden poner orden en las cosas. Y la dictadura del primo se va a caracterizar en el ámbito sanitario por una actividad casi febril de reglamentación, de normativas, etc. He elegido algunas, por ejemplo, el Real Decreto de la ECA24 por el que se crea la Escuela Nacional de Sanidad, el 25 la Nacional de Policultura, etc. En el 27 la Comisión Central de Lucha contra el Tracoma, que es una enfermedad infecciosa que afecta a los ojos, que produce ceguera y que en buena medida, toda la zona de la Merida, de Andalucía, había una morbilidad muy importante. Y fijaros, he puesto a esto, en el año 31, en el 33 y en el 36, es decir, ya durante la República, se sigue, digamos, creando instituciones, publicando una serie de decretos con reglamentaciones, con normativas. Durante la dictadura de Primo de Rivera también se aprueban los reglamentos sanitarios municipales y provinciales. Esto ha llevado a algunos historiadores a hablar de una posible continuidad de las políticas sanitarias de la dictadura de Primo a la República. Es una hipótesis que han planteado los historiadores y que yo creo que o es ingenua o es falaz, absolutamente falaz, porque si bien es verdad que durante la lectura de Primo hay muchos reglamentos, se crean instituciones, hay muchas normativas, realmente se hace poco en cuanto a los resultados concretos. ¿En qué es la diferencia, entonces, entre otras cosas? Vamos a decirlo. Cuando llega la Segunda República, una de las primeras cosas es que la salud empieza a ser un derecho constitucional. En el artículo 46 de la Constitución, que probablemente ustedes conozcan, se refiere al trabajo, pero dentro del trabajo se está hablando de que habrá una legislación social que regulará la salud de enfermedad, la salud de accidentes, la protección de la maternidad y luego una serie de elementos como la jornada de trabajo, como el salario mínimo, etcétera, etcétera, que sin ser medidas técnicamente sanitarias redundan directamente en la salud de los trabajadores, de la salud de la población. Es decir, la asunción del derecho a la salud o de una legislación social que va a considerar temas sanitarios en la ley de mayor rango que es la Constitución. Pero pasan más cosas. Estas dos fotografías, bueno, uno es muy conocido, el otro quizá no tanto. Largo Caballero es ministro durante el primer bienio republicano de trabajo y previsión social y este otro señor es Marcelino Paco, que es el director general de sanidad durante el primer bienio republicano. El primer bienio republicano, como saben, es un gobierno republicano socialista. Largo Caballero, no hay que presentarlo, es un socialista, es un sindicalista al UGT, que es ministro de trabajo y que va a, y esto es una cosa importante a la que luego me referiré, previsión social está con trabajo y va a ser el que ponga en marcha, pues por ejemplo el seguro de maternidad, el que ponga en marcha, en fin, la previsión social en general. Y Marcelino Pascua, Marcelino Pascua es un técnico, Marcelino Pascua es un médico, penalista de salud pública, que durante el primer bienio republicano fue el director general de sanidad, que durante el Frente Popular, en la época del Frente Popular fue embajador de España en Moscú y que finalmente murió en el siglo, en 1977, trabajando en la OMS, como experto de la OMS, la Organización Mundial de la Salud e Ingeniería. Bien, ¿qué es lo que durante el primer bienio republicano se va gestando en el ámbito de la sanidad? Bueno, en relación al trabajo y previsión, es decir, a las competencias de la gestión de trabajo, el trabajo con previsión social, pues el seguro privatorio de maternidad, del año 31, el seguro de accidentes de trabajo, del 31 y con un desarrollo en el 32, ahí he puesto en relación con los accidentes de trabajo, aunque ya, como ven, en el año 36 y el 50 de la fecha, el 3 de julio de 1936, se aprueba, bueno, si se aprueba, evidentemente ya lo va a ponerse en marcha, una ley de enfermedades profesionales, no solamente accidentes, sino también enfermedades profesionales. Y luego el seguro obligatorio unificado, es decir, el seguro obligatorio de enfermedad que se empieza a elaborar en el año 32, que hay un texto ya preparado para ser aprobado en las Cortes, en el año 36, nuevamente, el año 36, es el año de la gran barrera, y que después, como ustedes saben, una ley, es decir, la ley del seguro obligatorio de enfermedad se va a aprobar en el año 42 por el Ministerio de Trabajo franquista y el ministro de Trabajo, en relación a la propuesta. También aparecen, dentro, como actividad del Ministerio de Trabajo, otros seguros, como el seguro contra el paro forzoso, la regulación de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil, que son medidas sociales, que no son, como decía antes, técnicamente sanitarias o médicas, pero que, evidentemente, redundan en la salud de la población. Bueno, esto, podemos decir, vaya, cuánto trabajaron la gente del primer bien republicano, la cantidad de cosas que hicieron, que geniales fueron. Realmente, lo que hicieron fue trabajar y hacer su trabajo, porque, en realidad, y esto es una cosa también que conviene decir, la república tiene sus originalidades, evidentemente, tiene sus actividades pioneras en muchos aspectos, lo diremos algunos, pero, en realidad, la república lo que pretendía era, de algún modo, modernizar el país, europeizar el país, en buena medida, recogiendo, pues, en fin, el talento generacionista, etcétera, etcétera, y lo que sencillamente está ocurriendo al promulgarse todos estos seguros de enfermedad, de maternidad, etcétera, etcétera, es hacer que España entre los convenios internacionales, por ejemplo, los convenios de la organización internacional del trabajo sobre el seguro de enfermedad obligatoria, etcétera, etcétera, que están suscritos en España desde el año 25 y 27 y que, bueno, no habían sido puestos en marcha por la dictadura. Es decir, que lo que está haciendo la república es, bueno, poner al día el país, simplemente, tampoco, tampoco estaba haciendo la revolución, estaba... Por otro lado, en la parte de salud pública, salud pública, y esto es una cosa, como decía, previsión, es decir, los seguros de enfermedad, el seguro de maternidad, los seguros de enfermedad, los seguros sociales, dependen de trabajo, la Dirección General de Sanidad depende de gobernación, del Ministerio de Gobernación, ¿no? Y lo que hace la Dirección General de Sanidad, con Marcelino Pascua al frente, es también una actividad muy importante, ¿eh? Secciones técnicas, se crean nuevas secciones técnicas, como estas que he apuntado aquí, de Ingeniería y Arquitectura Sanitaria, y es muy importante porque implicaba, en cierto modo, el Ministerio de Fomento en la lucha antipalúdica, ¿eh? El paludismo, como ustedes saben, es una enfermedad que usa con fiebres y demás, que la transmite un mosquito, ¿eh? El mosquito vive en los pantanos, y para luchar contra el paludismo no valen vacunas, lo que hay que hacer es desecar, es decir, obras públicas que desequen los pantanos, etc. Entonces, implicar al Ministerio de Fomento, con la obra de Ingeniería, etc. En fin, higiene infantil, social, psiquiatría, etc. Y luego, la creación de una serie de instituciones, como el Instituto Nacional de Higiene, el Hospital Nacional de enfermedades infecciosas, que es el antiguo Hospital del Rey, que es el que está bajando yendo hacia el barrio Pilar, ¿eh? La Escuela Nacional de Sanidad y la Escuela Nacional de Policultura, que se habían creado, según decreto, reales decretos durante la dictadura, se habían creado el papel, y es ahora cuando se ponen en marcha, en ciclo físicos, con profesionales que empiezan a trabajar. Bueno, en fin, una serie de instituciones que dependen directamente de la Dirección General de Sanidad. Pero lo más importante, lo más relevante, esto es con datos de la Dirección General de Sanidad del momento, es el gasto público dedicado a salud, y ahí se ve lo que es absolutamente, me parece espectacular, ¿no? Es decir, desde el año 20, durante toda la dictadura de primo, 23, 24, 25, etc. Bueno, hay unos presupuestos destinados a sanidad, en fin, los que eran, pero se encuentra a partir de 1831, el aumento de gasto público, perdón. Y esto es lo verdaderamente importante y lo verdaderamente llamativo, ¿no? Es decir, había sobre el papel una serie de diseños sanitarios, ¿eh? Pero además había la voluntad política de llevarlo a cabo porque se dispara el presupuesto. Bueno, este tipo de política sanitaria tiene que ver con la asimilación por parte de la República, o de un Estado interventor, y con un tipo de política que algunos historiadores, hispanistas sobre todo, lo han comparado con el nivel de Roosevelt, ¿eh? Es decir, el reino un cabo que le llama el nuevo libro republicano, y Gabriel Jackson llega a decir lo siguiente. En 1831, ningún gobierno había empleado todavía los métodos de crines para el fomento de la industria mediante subiciones gubernamentales. Hasta finales de la década de los 30, y mucho más especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de todas clases han establecido contratos sobre monedas, precios, importaciones e inversiones hasta un grado que en el tiempo de la Segunda República Española habría provocado automáticamente la acusación del cronismo. El programa de obras públicas de Prieto fue algo muy similar al contenido en el New Deal norteamericano, puesto en marcha dos años más tarde. También se parecía a muchos programas que hubo etiquetado de desarrollo económico en el fin de mediados del siglo XX. Bueno, realmente Prieto, que es ministro de obras públicas en ese momento, y lo que están poniendo en marcha es, bueno, no diré yo mal comparado si quieren, o a lo mejor no es demasiado destino, pero una especiasta de bienestar. Es decir, un New Deal que tiene que ver, o que tiene, o que es muy parecido a las políticas sociales que se ponen en marcha en Estados Unidos por parte de Roosevelt tras la crisis del 29, la gran crisis de la bolsa de Wall Street, etc., que hace que se pongan en marcha una serie de medidas sociales, pues en fin, para paliar el paro, las consecuencias de la crisis económica. España, a España la crisis del 29, la crisis internacional económica del 29, que es una crisis de su corporación, en fin, como todos sabemos, afecta de manera importante, porque España tenía en ese momento capital extranjero, impitiéndose en España, se retira, en fin, es una situación complicada, y lo que se está poniendo en marcha es una política de New Deal, es una política, pues en fin, socialdemócrata, digamos, no me lo creo que sea socialdemócrata, pero bueno, en este ámbito, ¿no? Es decir, que lo que dice Jackson, de que, bueno, hubiera provocado automáticamente una acusación de comunismo, a mí personalmente me hace exagerar, ¿eh? Bien. El derecho a la salud. Sí quería contar aquí un poco, voy a hablar del OJT, después hablaré de la CMT, un poco el papel importante que yo creo que tienen los sindicatos a la hora de plantear el derecho a la salud de la época. En el congreso del OJT del año 32, en el congreso general del OJT, hay una ponencia sobre política sanitaria. Esto es un texto que he elegido que creo que es suficientemente significativo. Y hasta hace poco los trabajadores mismos luchaban por asegurarse el PAN con un salario justo y la instrucción de la escuela gratuita y bien organizada. Os cabe a vosotros, o sea, a los congresistas del OJT, el honor de incluir hoy en vuestro programa otra nueva y no menos cuesta pretensión, asegurarse la salud. Discripción, bienestar económico, salud. He aquí un bello programa de salud. El solo hecho de incluir en vuestro programa el derecho a la salud basta. Pero aún hay más, al luchar por la salud recordando el régimen capitalista actual, supone oponeros a la explotación de los errores humanos que nos separen categorías de enfermos. Es necesario que el desvalido y el enfermo encuentren en todo momento como un derecho adquirido por el solo hecho de nacer la existencia de enfermos. Esto yo creo que es muy importante porque el solo hecho de que haya una ponencia sobre política sanitaria en un congreso, en un general, en un sindicato, me parece importante. Ahora, ¿quién es el ponente? Digamos, el portavoz, porque ponentes son, la ponencia se hace entre varios, pero el portavoz en ese momento de la ponencia de política sanitaria es Salé de Buen. Salé de Buen es un científico, es un parasitólogo, que tiene una vida curiosa. Es uno de los líderes de la lucha antimalúdica. Es el hijo de Rodón de Buen, que es un ancianógrafo importante, que se fue al exilio, etc. Y a Salé de Buen le fusilan los franquistas. Es un poco parecido a lo que le pasa a García Lorca. Le fusilan, él va a un viaje de inspección, a inspección sanitaria, a Andalucía. Bueno, el ejército rebelde coge el tren, le saca del tren y le fusilan. En los primeros meses, en el mismo año 36. Salé de Buen, además del texto que acabo de leer, dice también otra cosa que creo que es importante y que luego nos va a servir para desarrollar más. Dice que todos los servicios de sanidad y asistencia deben quedar vinculados en una única organización de categoría administrativa suficientemente elevada para permitir una mayor autonomía posible. Es decir, que como he comentado antes, previsión sanitaria dependía de trabajo, sanidad dependía de la inspección. Lo que está planteando este sindicato en este momento es que se quede un ministerio de sanidad. Un ministerio de sanidad que por otro lado ha sido, bueno, después veremos, pero ha sido impensable. En todo el franquismo hubo y después en la transición ya empezable. En el bienio radical civista, entre el 33 y el 38, es esa polémica la que va a suscitarse fundamentalmente en los debates de las Cortes. Con la elipse azul destaco la postura conservadora en el sentido de que es el Ministerio de Trabajo el que quiere asimilar sanidad nacional junto a previsión. Y en el rojo, pues en fin, la postura de las fuerzas de izquierdas que lo que quieren es despojar al Ministerio de Trabajo de la parte de asistencia. Evidentemente no. En fin, la Seguridad Social tiene unos seguros que no son sanitarios, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiere es despojar al Ministerio de Trabajo de la asistencia sanitaria y es innovar la vigilancia epidemiológica, etc. Las labores propias de la sanidad nacional e innovar en un ministerio sanitario. En fin, es un debate técnico en el que no voy a insistir, pero sí que tiene mucho que ver con las posturas etnológicas de cada grupo. Otro colectivo importante que habla de salud en esa época son los propios profesionales. En el Congreso Nacional de Sanidad del año 34 se llega a decir como lema, bueno, hay que llevar la sanidad hasta los más reconductos lugares de la patria. En fin, naturalmente estamos hablando de una España eminentemente rural, donde en muchos pueblos, en muchas aldeas, realmente no llegaba a la salud. Y entonces se plantea la existencia de un nuevo modelo que se ha universalizado con precariedades preventivas y con la existencia, en fin, de una infraestructura que a través de los centros de higiene, de los centros rurales, etc., pues viene a toda la obra. Dentro de este programa hay un elemento importante que es el de la enfermera visitadora. Es decir, aquí ya va a empezar a aparecer, en todas las luchas sanitarias, la lucha antitoreprosa es la más llamativa, o más nacionera, pero la lucha antileprosa, la lucha antivenérea, la lucha antitarcomatosa, todas las luchas sanitarias van a plantear unas prioridades preventivas en las que el planteamiento es distinto al de la medicina curativa. Es decir, el médico, los profesionales de la salud están en su sitio, esperan a alguien que viene a demandar asistencia. Y dicen, miren, pasa esto, tal, bueno, procúreme. Ahora no, el planteamiento es distinto. Ya no se va a trabajar la demanda, sino que se va a entrar en el tejido social y en los domicilios, etc., etc., pues en fin, a intentar despistar, que se llama despistaje de casos, de contagios, etc. Y la enfermera visitadora, que son enfermeras con una formación específica en salud pública, va a ser un pilar bastante importante de este nuevo sistema. Y como se ve, quizá, esto es otra cosa importante, no es tan médico-céntrico, sino que hay otros profesionales que van a intervenir en aspectos sanitarios. Bueno, esto es un cartel de 82 de la República, de la República, de la República del año 34. Los dispensarios van a ser este tipo de establecimientos donde se va a atender a la población que demanda asistencia, pero del dispensario se va a salir, como digo, a la sociedad, pues en fin, a trabajar de manera preventiva. Hay una cosa muy importante que se me da mucha importancia en esta época, que es a la propaganda sanitaria. Hoy hablaremos de educación para la salud, etc., etc., pero en realidad esto es propaganda sanitaria. Es una necesidad de captar y de indicar a la población que los aspectos de salud son infantiles. Estos son algunos de los afiches que aparecen. Por ejemplo, el otro gran problema, como decía antes, sanitario del país, además de la tuberculosis, era la mortalidad infantil. Bueno, pues, campañas por infancia, o esta otra, como fijaros, es de la República Española, de la Dirección General de Sanidad. Esta de aquí tiene una estética muy soviética, si os fijáis, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, pues sí se insiste mucho en educar a las madres, por ejemplo, como en el que se pidan a sus hijos, llevar la higiene con ellos, etc., etc., ¿no? Bueno, este es otro afiche que me parece muy interesante. Estamos ya en el año 38, en plena guerra civil, la subsecretaría de propaganda, y vuelven aquí a aparecer los, digo propaganda, porque no es tanto educación, pero fijaros, es como los anuncios de detergentes casi, ¿no? El antes y el ahora, el lugar del antes y el mundo. El antes, las maternidades morían miles de niños, hijos de obreros, campesinos y empleados, pero, bueno, la República atiende a la madrida limpia, y realmente en salud materno-infantil se producen avances muy importantes y cuando uno revisa las tasas de mortalidad materno-infantil en los años de la República se ve que contribuyen, que contribuyen significativamente. Y luego, por otro lado, son, como digo, reacciones de propaganda, pero, bueno, en cualquier caso, están datos reales, como la proporción de camas para enfermos tubérculosos aumenta de manera importante, ¿no? Bien, la sífilis, las enfermedades venéreas, es otra de las grandes preocupaciones de la salud pública de ese momento, ¿no? Se habla de las tres plagas blancas, que son la tuberculosis, la sífilis y el alcoholismo, ¿no? Entonces, las tres plagas, las tres pestes, ¿no? En comparación a la peste negra, la peste medieval, ahora se habla de las pestes blancas, que son estas tres. Fijaros un poco la diferencia, en fin, de los carteles. Este es un cartel... Este es un cartel, este de aquí, es un cartel del año de 1900, que lo que anuncia es un sanatorio privado, ¿bien? Este otro, bueno, es una cosa mal, pero, fijaros, el elemento moral, ¿no? El elemento moralizante es muy llamativo. En la época de la República y, finalmente, en la época de la guerra, la sífilis sigue siendo un problema importante, y, en buena medida, sigue siendo un problema importante, porque cruza bajas en el ejército, ¿no? Y, entonces, bueno, pues estos son algunos otros ejemplos de... Que estos no son de la dirección general de sanidad, sino de sanidad militar, como, en la época, porque el público al que va dirigido son los... Bueno, esto es un ejemplo, no sé si se puede entender bien esto, que tiene que ver con la reforma psiquiátrica. La reforma psiquiátrica es muy importante en este momento, ¿eh? Hay que tener en cuenta, hay una asociación en España, que es una asociación de profesionales, una asociación española de neuropsiquiatría, que se crea en 1924, y que, bueno, es una asociación bastante pobrecista, que tienen preparado un decreto de renovación, de reforma psiquiátrica. De tal manera que, fijaros, he puesto ahí el decreto del 3 de julio del 31, ¿eh? Claro, fijaros que la República se proclama el 14 de abril, ¿eh? Es decir, evidentemente, el decreto ya estaba hecho, Entonces, tenía que haber, pues en fin, las condiciones subjetivas que se dicen, ¿eh? Para que, bueno, tener la reforma república, y la reforma psiquiátrica república es muy importante, porque realmente, como un fin, lo sabéis, porque forma parte, como lo imaginan en el colectivo, de la perosa situación de los pacientes mentales a los manicomios, ¿no? Bueno, la República en esto hace un esfuerzo muy importante, y cambia el sistema asistencial, ¿no? De tal manera que el manicomio deja de ser el eje de la asistencia a los pacientes mentales, y lo que hacen es incluir también la psiquiatería en el ámbito de las luchas sanitarias, ¿eh? Con el mismo modelo, ¿eh? Es decir, el dispensario, dispensario, en el que está nadie cerrado, obviamente no, es una organización de profilaxis y de asistencia extramural de las afecciones psíquicas, y el dispensario va a tener dos labores, una labor clínica, diagnóstico, tratamiento precoz, y, bueno, si es necesario ingresar al paciente, pues en el centro hospitalario, pero tiene también una labor preventiva muy importante que exige la coordinación con otras luchas sanitarias, por ejemplo, la lucha contra los tóxicos, la lucha antivenérea, porque antes de la penicilina, la sífilis, cuando evolucionaba, en el cuarto estadio de la sífilis, producía alteraciones psiquiátricas, y por eso hay una relación importante entre, en ese momento de jurisdicción científica de los psiquiatras en pacientes avanzados con sífilis, las condiciones de trabajo naturalmente, y luego también, pues en fin, la educación para la salud, esto de introducirse de género social, como antes decía, la familia, la escuela, el taller, y lo que ellos llaman, en fin, consejo prematrimonial que tiene que ver con medidas eugénicas, que tiene que ver con, bueno, pues con intentar, en un momento en el que todavía se piensa que las enfermedades mentales, o que algunas enfermedades mentales pueden ser hereditarias, pues en fin, da un consejo en esa secundaria. Bien, como digo, el decreto es del 3 de julio del 31, se pone en marcha inmediatamente, en esta especie de, se crean muchos dispensarios, y se crea, o mejor dicho, se elabora un proyecto de ley de la Organización de Asistencia Psiquiátrica Nacional en el año 35, que es un proyecto de nacionalización de la asistencia psiquiátrica, de medicalización de los establecimientos, muchos establecimientos psiquiátricos sencillamente eran instituciones tutelares donde estaban los locos, pero no tenían ninguna atención médica o psicológico-psiquiátrica, y entonces el proyecto de ley de la Organización de Asistencia Psiquiátrica de alguna manera entra de lleno a eso. Se elabora en el 35, pasa comisión, en el proceso parlamentario, se aprobó en la comisión y estaba lista para votarse y aprobarse en el plenario de las Cortes, pero llegó el 18 de julio, y tampoco se pudo... Bueno, esto es un cartel, en este sentido, de la lucha sanitaria, en este caso, en el ámbito del ejército mental, y este, pues en fin de ayudas o de la sanidad, asistencia social, etc. También se habla, se utiliza de la necesidad de que los curanderos, los charlatanes, en fin, de alguna manera que la gente tenga cuidado con esto, y fijaros, es una cosa interesante, fijaros en el gorrito que tiene el charlatán, que es un gorrito norteafricano, es decir, en el margen colectivo, la guerra de Marruecos, a la región de Saludía, está pesando ahí, y después, durante la guerra, naturalmente, van a venir muchos morroquíes, junto con Franco Seta, a tropas. Pero claro, la república pasa entre muchas cosas, pasa la revolución de Asturias, pasa, en fin, una serie de cuestiones que hace que cuando llegue el Frente Popular, una de sus prioridades sea la de, bueno, y estas son afiches de propaganda electoral que son bastante llamativas y muy muy estarecedoras, ¿no? Es decir, para devolver a sus familias a los 30.000 presos, ¿eh? Aquí vemos a, es decir, en el programa del Frente Popular, si lo habéis revisado, una de las características fundamentales, o no decir, la más fundamental, es precisamente arreglar esta situación, liberar a los reprimidos de la revolución de estudios y de otras, devolver al trabajo a los funcionarios representados, etcétera, etcétera. Por eso, por eso, la alusión a la sanidad en el programa del Frente Popular es mínimo, ¿eh? Y solamente, que yo haya podido ver, solamente, y tampoco es muy largo en el programa del Frente Popular, aparece eso. Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, beneficencia y sanidad, la atención que merece todo pueblo civilizado sin regatearse científicos. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las diversas instituciones de fundación privada, totalizando los recursos. Esto es la única alusión a temas de sanidad que hay en el programa electoral argentino. El programa electoral, que, en fin, hay opiniones para todos, yo creo que es bastante convenible. Bueno, en cualquier caso, hay otro elemento que yo creo que es bastante importante, he estado hablando de la OGT, pero claro, la OGT, estaba dando cambio en el gobierno, la OGT, digamos, forma parte, de alguna manera, es el sindicato de, bueno, no es el sindicato socialista, de algún modo, y entonces, entonces tiene, digamos, planteamientos de gobierno, por decirlo, de alguna manera, sus planteamientos o sus propuestas. ¿Pero qué pasa con los anarquistas? ¿Qué pasa con el sindicato? Estos dos, en fin, he puesto aquí a Isaac Puente y a Félix Martí y Váñez, que, a pesar de la pinta que tiene, eran dos anarquistas importantes, los médicos. Félix Martí y Váñez, curiosamente, Isaac Puente es más teórico, ahora veremos un poco en qué se basaba la propuesta sanitaria anarquista, y Félix Martí y Váñez es un sexólogo, es un sexólogo que llega a ser director general de sanidad de la Generalitat durante la guerra, durante pocos años, pero, durante poco tiempo, pero, bueno, es bastante importante, ¿no?, en cuanto a, en cuanto a elaboración teórica y en cuanto a, en cuanto a las prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que, fundamentalmente, plantean, se plantea desde, desde la CENTE? Fijaros, este es un cartel de un Congreso Nacional de Sanidad de la CNT, es decir, que parece, bueno, decíamos antes, en un Congreso Nacional de la UGT, bueno, meter una ponencia de la política sanitaria parece un algo simbolante, pero es que los anarquistas llegan a hacer un Congreso de Sanidad, ¿no? y estos son, más o menos, resumidos un poco los planteamientos sanitarios de la CNT que, como digo, se diferencian, bueno, fundamentalmente en los planteamientos autogestionarios, claro está, y también en el que, bueno, la UGT está pensando o está planteando en programas de gobierno y la CNT, ¿no? Entonces, habla del control de los centros sanitarios, de la comarcalización sanitaria, que también lo dice la UGT, habla de iniciativas autogestionarias y la OSO, ¿eh? la crónimo, es la organización sanitaria obrera, ¿eh? Es una iniciativa de los anarquistas a modo de, digamos, a modo de caja de seguro, ¿eh? Lo que pasa que a modo de caja, no de igual, ¿no? Sino de caja de seguro, de caja de resistencia, donde, bueno, de manera autogestionaria se plantean unos servicios sanitarios, ¿no? La accesibilidad de los servicios sanitarios, la supresión de la beneficencia, esto es una cosa muy importante porque la beneficencia es un, es una estructura tanto hospitalaria como domiciliaria de atención, pero la atención a los pobres, ¿eh? Es decir, para que atendiera gratis la beneficencia tenías que tener un papel que dijera que las pobres de soberanidad, lo cual eso es estigmatizante, etcétera, etcétera, y bueno, en una sociedad que se plantea terminar con la explotación y con la pobreza, pues bueno, la beneficencia no tiene la salud materno infantil, desde el ámbito anarquista se le va a dar muchísima importancia, está relacionada con la libertad sexual en buena medida, las campañas sanitarias preventivas, la unificación de asistencia y prevención, que es una cosa que como veíamos en las discusiones técnicas en las partes antes costaba mucho, ¿eh? Y luego la educación sanitaria, la educación sanitaria a todos los niveles, carteles, conferencias, fotietros, radio, cine, etcétera. Esta cosa que he puesto aquí que no sé si os dejo ver, es la cabecera de una película, ¿eh? CNT-FAY presenta, se aparece, que se casi recuerda a CIFESA, ¿no? CIFESA presenta, ¿no? Es decir, y la CNT hace muchas películas, ¿eh? De documentales, etcétera, de educación, de educación sanitaria, etcétera, ¿no? Bueno, y la incautación y clausura de colegios profesionales que es algo que nadie se atreve, salvo el acento. Bien, eh, salve a muchas clases aquí, bueno, naturalmente hay comités unificados de seguros sociales entre los dos sindicatos, eh, la CNT y la OGT, y fijaros, ¿no? No bastan médicos, es necesario, en cuanto a la sanidad se refiere, que esta entre de lleno de la lucha de clases, que es procurar que todos los ciudadanos tengan los medios necesarios para un fin de gilito. Y fijaros, en este cartelillo que os he puesto aquí, es muy interesante, ¿por qué? Porque es un llamamiento a los compañeros, ¿no? Haciendo, eh, bueno, esto, el Comité Unificado de Seguros Sociales no es una compañera mercantil, no tiene ánimo de lucro, eh, de manera que, si estás enfermo y te estás beneficiando de, de, de una ayuda, hombre, cuando, cuando te jures, dilo y deja de, y deja de cobrar la ayuda, el llamamiento, pues en fin, a la solidaridad en este, en este sentido. Bien, es con Federica Monseni, cuando entran los anarquistas en los gobiernos, eh, con la Frente Popular en el que entran los anarquistas, eh, por primera vez, y fijaros, Federica Monseni es ministra de Sanidad y Asistencia Social y aquí, por primera vez en la historia de España se junta Sanidad y Asistencia, eh, Asistencia Social no depende de trabajo, eh, es la primera vez, pero fijaros, eso es el 24 de la República que dura en el año 1936 a mayo del 1937. En ese gobierno de la República hay, eh, otros ministros anarquistas que son los de Justicia, Industria y Comercio, eh, es un, en ese momento es Largo Caballero es el director de la República y cuando Largo Caballero se instituía por una Green, de Green no quieran aquí estarse en el gobierno y, dejan de estar en el gobierno, pero en fin, en cualquier caso es importante y es históricamente relevante que, digamos, él fue la primera ministra de Sanidad, ¿no?, del, en el país. Bueno, esto es un texto fijaos que no tiene autor que se llama Siete meses de la organización no socomial del gobierno del Frente Popular que creo que es bastante interesante. Pero, o sea, al pasar de ser función del Estado, al pasar a ser función del Estado la misión del acto para el mantenimiento de la salud pública, la asistencia de enfermedades de cualquier naturaleza, ya no se trata de que cada ciudad no tenga solo una protección contra aquellos cuyo estado de enfermedad pueda constituir un polido para la sociedad, sino que, sino de que el Estado cuidará de que cada hombre y mujer del pueblo permanezcan sanos y sean debidamente tratados sin que hay enfermos. Aquí, en este pequeño texto, se introducen, fijaros, elementos que hoy consideramos modernos propios propios de un servicio racial de salud. Garantulidad, universalización, prevención y curación y promoción de la salud, que está en este pequeñísimo texto. Bien, y ya para terminar, yo creo que es importante decir que, bueno, para que eso se produzca, para que, lo que pasa es que, bueno, llevo la guerra, y el otro lado lo llevo, pero, con un movimiento obrero potente y organizado, con unas fuerzas de izquierda suficientemente representadas en el Parlamento, y con unos profesionales dispuestos a participar en los cambios, que es un fenómeno importante que se dio en ese momento, en ese congreso que yo os decía, estamos dispuestos a llevar la sanidad a la de los más recontentos lugares del país, y que es una cosa que no se suele dar, es decir, el colectivo profesional, el colectivo médico profesional, es, yo creo que, evidentemente, hay de todo, pero, es más bien conservador, en ese momento, se daban las condiciones y había profesionales, competentes, dispuestos a participar en esos cambios. En fin, en cualquier caso, lo que sí me parece importante y llamativo, y es algo que defendemos hoy, es que el sistema sanitario sea gratuito, sea universal, sea planificado, sea integral, sea distributivo, que no sea contributivo, es decir, que no tenga derecho a la sanidad solo el que paga un riesgo, sino que sea distributivo, y que, naturalmente, el sistema sanitario tiene que estar atravesado por otros muchos subsistemas, es decir, vivienda, trabajo, infraestructura, saneamiento ambiental, salarios, alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, la salud, la sanidad, no es solo el sistema hospitalario, curativo o preventivo de los profesionales, sino que intervienen otros muchos sistemas atravesándolos. Es decir, en definitiva, este planteamiento implicaría la salud como un derecho, como un derecho de cualquier ciudadano, frente a lo contributivo, frente a la reproducción de la fuerza de trabajo. En fin, en cualquier caso, después llegó la larga noche del fascismo y el derecho a la salud pues se quedó para la reunión histórica. Gracias. Gracias. Gracias.